Bueno, ahí estábamos con los candidatos para la Capital Federal, los candidatos también en la provincia de Santa Fe, porque también hay primarias en la provincia de Santa Fe. Fernando Fraquini, bueno. Hola Pedro, buen día. Es así, es verdad. Va a ser un fin de semana importante e interesante desde un punto de vista político. No sólo por lo que va a pasar en Santa Fe, sino también por lo que decía recién Pino Solanas, porque la definición de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires se va a dar a más tardar el próximo sábado a la medianoche, que es cuando vence el plazo para la presentación de los candidatos. Falta saber qué pasa con Pino Solanas, falta saber el frente para la victoria, pero lo cierto es que las primarias en la provincia de Santa Fe del próximo día domingo también van a marcar quienes van a ser, en definitiva, los candidatos de fondo para las elecciones a gobernador, a vicegobernador en la provincia de Santa Fe. Internas obligatorias, primarias abiertas para todos los partidos políticos y que también tienen una particularidad, que va a ser que se va a votar con boleta única y además los diferentes candidatos, los diferentes frentes presentan distintas alternativas a tener en cuenta. A ver, ahí por el lado de la unificación del peronismo con el frente para la victoria, es el frente para todos, los principales candidatos, Agustín Rossi, que tiene una particularidad, va a llevar una lista de candidatos a legisladores provinciales jóvenes, totalmente jóvenes, un sub-35. Una propuesta interesante para el electorado santafesino. Recordemos que, por lo general, la tradición marca que en las distintas elecciones, principalmente en las listas de candidatos a legisladores, hay intercalados dirigentes históricos del partido político, dirigentes de una generación intermedia, y hay también jóvenes. Bueno, la particularidad va a ser que el frente para la victoria, en el lado de Agustín Rossi, va a llevar dentro de las listas que lleve una de ellas con jóvenes, totalmente jóvenes, sub-35. Pero, decimos, algunos candidatos. Bielsa, también candidato del frente para la victoria, conjuntamente con el partido justicialista. El intendente de Rafaela, Omar Perotti, es otro de los candidatos que van a tener. La unificación entre la Unión Cívica Radical y el partido socialista, el partido, digamos, de Hermes Biner, va a llevar a Antonio Bonfatti, que es el ministro de Gobierno y es el candidato de Hermes Biner, a la gobernación. Mario Barleta, que es el intendente actual de la ciudad de Santa Fe, y que es el hombre de la Unión Cívica Radical, en esa elección. Y después está un tercero, que es Rubén Justinian, el senador nacional por el socialismo y presidente del partido socialista. Ahí también se juega una interna del partido socialista. Después está, claro, otros partidos. El PRO lleva a Torres del Cel, a Miguel Torres del Cel, como candidato que va a ser su primera experiencia política. Está el dirigente social, Raúl Castel, es decir que una alternativa importante para el próximo día domingo. Pero decíamos esta alternativa que tiene que ver con el Frente para la Victoria y la postulación de los jóvenes. La lista la va a encabezar Leandro Busato, en la provincia de Santa Fe. Conversamos con él sobre esta experiencia y nos decía lo siguiente. Estamos muy satisfechos porque además de la lista participan actores políticos y sobre todo actores sociales que no estaban integrados en la vida electoral de los partidos. Tenemos tres compañeros de hijos, tenemos compañeros que provienen de organizaciones de federación de gays, les bienes, transexuales, tenemos compañeros que provienen de la militancia social, del mundo del trabajo, Movimiento Evita, Frente Transversal, bueno, Alternativa Popular, que es una agrupación estudiantil, Martín Fierro, que es otra agrupación estudiantil y obviamente la juventud peronista. Y muchísimos actores más que le dan, bueno, pueblos originarios, que le dan mucha identidad y mucha heterogeneidad a la lista con un anclaje muy fuerte en este proyecto nacional y popular que comanda la Presidenta y que nosotros en Santa Fe trabajamos con Agustín Rossi. Argentina ha cambiado, ha vivido una época distinta. Hay un proceso de reconstrucción de la patria y un proyecto puesto en marcha que cambió. La Argentina, y creemos que es para siempre, que tenemos que seguir profundizándolo, que planteó cuáles son los ejes de un Estado presente, que planteó a la política en el centro de la escena de la sociedad y eso en Santa Fe no ha llegado. El modelo de gestión del socialismo, de la gestión actual, sigue siendo un modelo que consigue al Estado de un modo liberal, que no plantea la intervención directa del Estado en las áreas sensibles en lo social y en lo político y sobre todo en lo económico. Y creemos que si Argentina pudo, como dice Agustín, Santa Fe también puede. Muy bien, el próximo día domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, la provincia de Santa Fe define sus candidatos para la elección provincial.